Vamos a ver, ¿a vosotras os pasa que cuando una serie se ve por todos lados, se publicita muchísimo, os la recomienda a todo el mundo, se os quitan las ganas de verla? ¿O soy yo solo? Sé que es por mi forma de ser, porque soy muy combativo y un poco gruñón, pero es que me cuesta horrores, sobre todo cuando todo el mundo habla bien. Pues eso mismo me pasó hace meses con Saigu, esta marca española de maquillaje. Hola chicas, ¿cómo estáis? Como os decía en la introducción, Saigu es de esas marcas que en sus inicios hicieron una publicidad masiva. Que ojo, lo veo normal porque tienen que darse a conocer. Pero por este carácter que yo tengo, pues terminé mirando a un lado. Lo que pasa es que la esencia y los valores de la marca dejó una semillita de curiosidad en mí y al final no he podido resistir. Las fórmulas, los colores, la propia filosofía de marca, es como si lo hubieran hecho para mí. Así que meses después he acabado pidiendo tres productos, tres de las cosas que más me han llamado la atención para probarlas. Que yo hice mi pedido como todo el mundo, que conste. Entré en la página web, seleccioné los productos, los pagué con mi dinero. Y subí la captura del pedido a mi Instagram a las historias para dejar claro que lo había pedido yo, que no me lo había regalado la marca. Porque vamos a ser honestos, vivimos en una sociedad dañada que cree que todo el mundo nos miente. Y es porque realmente nos mienten mucho. Pero bueno, esto es otra historia y lo vamos a dejar para otro vídeo. El caso es que Saigoo vio esa historia, localizó mi pedido y me mandó productos por su cuenta y riesgo. Cuatro productos más con los que mi idea de la marca podía ser más amplia, más completa. Y yo desde aquí se lo agradezco mucho a Saigoo porque sé que estas cosas suponen un esfuerzo para todas las marcas. Y espero que ellos entiendan que por ese mismo motivo yo siempre voy a decir los pros y los contras de todo lo que pruebe. Aunque me lo hayan regalado. Porque mi credibilidad siempre va antes. He probado todos los productos y os voy a ir dejando fragmentos del proceso total del maquillaje que hice en Julia, que es una de mis clientas habituales. Y os iré dejando mis impresiones producto a producto, empezando por la base, pero antes quiero puntualizar un par de cosas. Saigoo es una marca de alta gama, pero es que fijaos, tapones de madera, envases de cristal, detalles que al final hace que el producto final no sea tan económico. Pero es que la filosofía de la marca está basada en que el producto sea ecológico y sostenible. De ahí que incluso su durabilidad sea más corta que la de otras bases de maquillaje. Por ejemplo, la Taint Idol Ultra Wear de Lancome dura 12 meses según su envase, mientras que la base de Saigoo dura solo 6, porque tiene menos conservantes y aditivos. Y todo esto que os estoy comentando a mí me gusta. Me gusta la filosofía de empresa de Saigoo. Ahora, a nivel práctico, ¿qué tal funcionan sus productos? Pues vamos a verlo producto a producto. Empezando por su base de maquillaje, a mí me la mandaron en el tono Gracia. Es una base que a cámara da mucho peor que en la vida real. En persona da a alta gama, se ve cara, se ve lujosa, sobre todo porque el envase es de vidrio. Tiene 30 mililitros y su consistencia es bastante cremosa. No es para nada líquida. A pesar de esto, su cobertura no es total, tiene una cobertura media modulable. Es decir, depende de cuántas capas pongas y de cómo las extiendas, tendrás más cobertura o menos. Si no pones mucha cantidad y la extiendes bien, sobre todo si la extiendes con esponja, el resultado va a ser muy bonito, muy luminoso y muy natural. Eso sí, no es una base que seque por sí misma. Si no quieres manchar tu ropa o manchar a nadie, más vale que pongas un poco de polvo sobre ella para secarla, para sellarla. A pesar de tener una textura densa, es una base que he comprobado que no se cuela demasiado en las líneas de expresión. Con lo cual yo diría que es apta para cualquier edad. Y mira que esto es complicado porque tener una textura densa y que no se acumule en la frente, en las arruguitas de la frente o las patas de gallo es bastante difícil. Eso sí, es una base para pieles secas, normales y como mucho mixtas. No creo que una piel grasa resista mucho sin producir, pues eso, grasa en su piel con este tipo de base tan luminosa. Resumiendo, tiene un aprobado alto por mi parte, me gusta mucho la base y la recomiendo para cualquier edad y sobre todo para pieles secas o normales. En cuanto al rubor, yo compré por mí mismo el rubor en crema, su colorete en crema, en el tono Eva. Que es este tono cereza que como veis es súper cremoso y muy pigmentado. Lo pedí en el tono Eva porque es uno de los tonos más naturales que existen. Si os fijáis, la sangre es roja, no es salmón, no es rosa. Por lo tanto, cuando se acumula en nuestras mejillas, el resultado tiende a rosa, pero el color inicial no es rosa, es rojo. Yo creo que han sido muy inteligentes escogiendo este tono porque creo que han querido hacer precisamente eso, acercarse a la máxima naturalidad posible de un rubor real. Además tiene un acabado satinado, no demasiado brillante ni demasiado mate, que hace que la mejilla tenga un aspecto muy jugoso, muy sano. Es un colorete que no crea parches, que es muy fácil de difuminar, que se derrite como la mantequilla y que quizás lo único que tenéis que tener en cuenta es su pigmentación. Tiene una pigmentación altísima con la que tenéis que tener cuidado. Si no queréis terminar siendo Heidi. Después de haberlo usado y viendo el conjunto, sabiendo que no es un colorete económico precisamente, y a pesar de esto, creo que es uno de los mejores coloretes que tengo en mi colección. Así que creo que no hace falta que diga que me parece buenísimo. En cuanto al iluminador, ellos me mandaron el tono AST, que viene en este formato y también se siente igual que la base. Se siente de alta gama y es como se debe sentir porque lo es. La parte de abajo es vidrio otra vez y la que cambia es la de arriba, que en este caso es este plástico engomado. En cuanto a su fórmula y efecto, su textura es bastante líquida y el acabado final es esa mejilla mojada, como húmeda, que da un aspecto también muy sano, muy saludable. Tiene partículas de shimmer, pero no son evidentes a la luz normal. Solo se ven si les da el sol directo o un flash, con lo cual para mí es aceptable. Y eso que yo soy bastante especialito con los iluminadores. Al tener una fórmula muy líquida va a ayudar mucho a que no se acumule la línea de expresión. Lo que lo hace especialmente bueno para las chicas y chicos de piel madura. Y esto es algo que me parece ver en casi todos los productos de la marca. Y es que lo puede usar cualquier edad, pero las personas con una piel madura se ven especialmente favorecidas. No solo por las consistencias o texturas de sus fórmulas, sino también por sus acabados. Y esto me pone muy contento porque a partir de los 40 parece que todo el mercado se olvida de nosotros. Así que 10 puntos para Saiku en este sentido. Los polvos traslúcidos también me los mandaron ellos y en general tienen una buena fórmula. Son extremadamente finos y volátiles, matifican muy bien sin resecar, no hacen texturas extrañas, no acartonan, muy correctos. Y como curiosidad deciros que su duración es de 5 o 6 meses más de lo que suelen durar normalmente los polvos en el mercado. En total 18 meses. En cuanto a paletas de sombras de ojos, yo pedí una pero me llegaron dos. Yo pedí esta paleta, la paleta Bohème, que tiene unos tonos en marrón, rosado o rosas empolvados. Y tiene tres tipos de fórmulas o texturas diferentes. Es totalmente negra por delante y por detrás, con ese plástico engomado. Y en la parte de atrás vemos que están las tres texturas, las tres fórmulas que hay dentro, que es la metálica, la mate y la ultrametálica, que es una fórmula nueva que no tenía la paleta anterior que Saiku sacó al mercado. Algo que hay que destacar es que es una Eyeshadow Palette, es decir, una paleta de sombras de ojos y no pigmentos prensados. Ya sabéis que las paletas que contienen pigmentos prensados no se las pueden denominar paletas de sombras de ojos porque no lo son. Los pigmentos normalmente están hechos artificialmente en un laboratorio y a veces, solo a veces, pueden dar inconvenientes en según qué párpados. Bien, pues esta no. Esta es una paleta de sombras de ojos, es decir, fórmulas específicas para ser usadas en los párpados. Así que te aseguras que no vas a tener ninguna reacción extraña, ni picores, ni pigmentaciones que no deseas. Sobre la otra paleta, la paleta Terra, que es básicamente en tonos tierra, tenéis un reel que ya he subido a mi Instagram por si queréis ir a verlo. Las sombras mates son muy pigmentadas, muy sedosas al tacto y muy fáciles de difuminar. Algo que me pasa, sobre todo con marcas que no son especialmente buenas en su fórmula, es que cuando estoy maquillando un ojo, las sombras tienden a perder intensidad. Esto no me ha pasado con estas sombras. Una vez que las pones, no se mueven, no desaparecen y como se difuminan tan bien entre sí, pues te hacen el trabajo muy fácil. Eso sí, te voy a avisar que tienen caída porque son polvosas. Son esas sombras que si no tienes cuidado al cogerlas con el pincel, haces un regadero. A mí particularmente no me molesta que una sombra sea polvosa porque sé cómo hacerlo para que no caiga sobre el pómulo. Y te lo voy a enseñar. Para que no caiga residuo sobre tu ojera de una sombra que es muy polvosa, es muy sencillo. Solamente tienes que agarrar la sombra con cuidado, sin hacer un destrozo, y presionarlo sobre una superficie plana. Si haces este gesto, lo único que vas a conseguir es desperdiciar parte del producto. Lo mejor, como te he dicho, es presionarlo en una superficie porque así vas a compactar la sombra dentro del pincel. Y cuando la coloques, en vez de arrastrar, colócala presionando. De esa manera vas a saturar el color y no te va a caer en la mejilla. Por eso, como he dicho, a mí no me molesta que unas sombras sean polvosas porque sé usarlas para que no caiga residuo, para que queden perfectas. Además, cuando una sombra tiene esta característica, cuando son volátiles, polvosas, lo que nos está diciendo la sombra, sin duda, es que va a tener una pigmentación bestial. Si a esto le sumas que se difuminan entre sí maravillosamente bien, creo que su fórmula en general es buena. Y además tiene estas tres sombras con subtonos totalmente diferentes que tienen un acabado muy, muy especial. Cuando las colocas, dejan en el párpado un efecto mojado y algo más. Tienen una micropartícula muy, muy reflectiva que no se aprecia en cámara, que no he visto ni siquiera en las sombras de Natasha Denona. De todo lo que yo tengo, lo que más se parece es esta sombra de Bobby Brown, que por sí misma vale 50 euros. Tiene un acabado muy, muy similar, como veis. En cámara no se aprecia absolutamente nada, pero en persona tiene esa micropartícula de la misma forma que las de Saigo. Esta fórmula es muy cara de producir y muy difícil de encontrar. De hecho, esta sombra no hay manera de clonarla. No he encontrado antes otras sombras que se le parecieron. Así que en definitiva, y resumiendo, tanto por la elección de los tonos, por su facilidad de difuminación, su pigmentación, por ser sombra de ojos y no pigmentos, y por esas sombras tan especiales y únicas, creo que es una paleta que merece muchísimo la pena. Y estoy totalmente seguro de esto. Esta sombra, la que os he enseñado antes, cada vez que la uso en una de mis clientas, le preguntan quién la ha maquillado y qué lleva en los ojos. Pues imaginaos tener tres tonos más, con tres sombras, que tengan exactamente esa misma partícula. Estoy convencido de que quien tenga esta paleta no va a pasar desapercibida. 100% os puedo asegurar que cada vez que uséis estas sombras, os van a preguntar qué lleváis en los ojos. Garantizado. Ojalá y pudierais verlo por vosotras mismas, porque es que los focos le quitan toda la gracia. Pero casi me emociona ver el resultado de estas sombras porque es precioso. Y sabéis que yo no soy muy dado a exagerar. Así que el único punto negativo que le puedo ver a las sombras es que son polvosas. Aunque insisto que a mí esto no me importa. Y por último, pedí en el tono luna uno de sus labiales. Labiales que están imantados para que tengan un cierre suave. El tono es este. Ya veis la pigmentación. Y el acabado es velvet. Es un cremoso mate que me ha gustado mucho. Y lo digo con resignación porque es que pareciera que me han pagado por hacer este vídeo y no es así. Tanto lo que yo compré como lo que ellos me mandaron me ha gustado. Obviamente la fórmula de este labial no está hecha para ser inamovible. Duradera 24 horas, ni mucho menos. Es una fórmula pensada para pigmentar muy muy bien el labio. Para que sea cómoda y deje ese acabado glamuroso, mate, bonito y favorecedor. Es decir, es un labial que cuando bebas va a transferir. Cuando beses va a transferir. Sabiendo lo que el labial te ofrece no le puedes pedir otra cosa. Es un labial de una altísima pigmentación. Una fórmula mate y elegante preciosa. Y nada más. Un labial que tiene una buena duración. Pero que tendrás que retocar cuando pasen X horas. Así que al final depende de ti, de tus gustos. Si lo que prefieres es un labial que no transfiera y que dure muchas horas, este no es tu labial. Esta fórmula es otra cosa. Eso sí, la comodidad que te va a dar esto y esa sensación de no tener un labio reseco y lleno de arrugas. Eso sí te lo va a dar este labial. En conclusión, una marca 100% vegana, preocupada por el ecosistema, porque sus productos sean naturales o más que naturales, que no contengan más conservantes y aditivos de lo necesario, que es alta gama e indiscutiblemente sus precios no van a ser los mismos que los de otro tipo de gamas, otros productos más económicos. Sus envases y fórmulas están perfectamente alineados con todo esto, tanto con su precio como con su filosofía de marca. Y en mi opinión y en conclusión, son productos que no son caros porque valen lo que cuestan. Otra cosa diferente es que no todo el mundo pueda permitírselos. Solo dos sugerencias tengo para la marca. Una, que empiecen a pensar en todos los chicos y chicas que nos ven desde Latinoamérica, que puedan mandar sus productos para allá. Y dos, el tono de las sombras, o más bien la oscuridad del tono de las sombras, sería más real o se percibiría mejor si el fondo de la paleta no fuese negro. Porque al ser negro, estas sombras se ven más claras de lo que en realidad son. Por todo lo demás, si os ha gustado el vídeo, recordad que yo estoy aquí por y para vosotras. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido todo lo que os he contado. Podéis dejarme un like o suscribiros si os apetece. Y nos vemos aquí en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.